Solicitudes para anticipar la pensión. Los nuevos cambios comienzan a regir el próximo 12 de enero. Así lucían las instalaciones del edificio de pensiones de la Caja Costavicense de Seguro Social este miércoles. Muchas personas se hicieron presentes para realizar diversos trámites relacionados con su pensión y es que a partir de este 12 de enero se aplicarán una serie de cambios. De acuerdo con los últimos datos, se han tramitado 5.000 solicitudes, 1.035 solicitudes aprobadas de anticipo de pensión, 600 en curso de pago y 3.600 en trámite. Justicia porque si usted tiene 40 años, 42, 43 o 50, va a buscar un trabajo y no se lo dan porque está muy vieja o muy viejo. En cambio para pensión está muy joven. Es una injusticia, el pueblo está dormido, el pueblo se deja. Parece un poco injusto porque nosotros las mujeres tenemos doble trabajo, trabajamos en la casa, trabajamos en el trabajo y nos mejoramos más o nos gastamos más y a los 60 y el resto de años ya es como mucha edad. Yo creo que lo que quieren es como de la caja para la caja, que se muera uno y no sale pensión. El primero de los cambios surge en la pensión anticipada de los hombres. La pensión a los 61 años y 11 meses, es decir, la pensión anticipada para los varones, se elimina. La edad de pensión se mantiene a los 65 años. Ahora bien, en el caso de las mujeres, la pensión anticipada a los 59 años y 11 meses pasa ahora a los 63 años. Los hombres deberán contar con un mínimo de 462 cuotas, mientras que las mujeres con 405 cotizaciones. Yo digo que eso está mal hecho. Primero, yo conocí a un señor que se pensionó a los 65 años y a los 66 se murió. De ahí no disfrutó la pensión y a través de eso, muy alto, muy alto, digamos los años. Por lo menos deberían de hacer de 62, 61, 63, pero 65 años, demasiado, demasiado años. Estos ajustes al régimen de invalidez, vejez y muerte fueron aprobados por la Junta Directiva en diciembre de 2021, pero será hasta este viernes que entren en vigor.